El taller nos ha enseñado muchas cosas sobre la violencia. Como promotoras que nos han logrado de salir a hablar a las mujeres, tanto mujeres como jóvenes. A través de eso uno aprende, trata de sacar ese miedo que tiene y pierde la vergüenza de hablar con las demás personas.